Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo Seguimos en Fuera de Orden, Crónica de la Desgracia Nacional e Internacional, Plomera Informativa Gracias por estar de vuelta en este segundo segmento de Fuera de Orden Este es el Fuera de Orden número 33 Ya llevamos un mes, un mes desde que estrenamos Fuera de Orden en este canal Yo les agradezco a todos los que han hecho posible que este programa esté al aire en mi canal No solamente a los que nos ven, se suscriben y comparten este contenido Sino a los que además se toman la molestia de apoyarnos con el pago del costo de un café al mes que me brindan En mi plataforma en Patreon, patreon.com barra delaraf Patreon.com barra delaraf Con tu apoyo me estás ayudando a que este contenido se siga haciendo Esto hubiese sido imposible sin quienes me apoyan, sin quienes me apoyan en Twitter Perdón, en Patreon Seguir con este contenido Y ponerlo a la disposición de forma gratuita En Facebook y en Youtube Para que las personas Que están Intentando formarse su propia opinión Sobre lo que ocurre en Venezuela Tengan a su disposición también esta opinión Yo siempre digo que yo no quiero convencer a nadie Yo me conformo con decir lo que pienso Y con escuchar lo que los demás piensan Y también sacar mis propias opiniones Gracias a todos por el apoyo que nos han dado en estas 33 emisiones Es decir, 66 segmentos casi 60 segmentos Que hemos hecho Desde el 2 de agosto de 2021 Cuando arrancamos En esta nueva etapa Jorge Rodríguez Bataracio de la primera línea Pobre diablo Recoge latas del pensamiento Indigente de la política Jorge Rodríguez Ese resentido social Hijo de guerrillero Con Con loca Porque Yo siempre he dicho una cosa La hermana de Jorge Rodríguez Conocida como Hemorroides con peluca Podría ser considerada como La peor mujer del universo Pero es que hay una mujer que la supera Que es su mamá Porque mira Haberse casado con un secuestrador y asesino Y haber criado esos dos átrapas Ya la convierte en una mujercita de cuidado Estamos hablando de uno de los personajes más siniestros De la Venezuela chavista Un personaje Que está en este momento en la palestra En Venezuela Pues preside del parlamento Y además de eso su hermana es vicepresidenta Del gobierno Criminal De Nicolás Maduro Ese gobierno del mal Ese régimen criminal Esa asociación para delinquir Que es el chavismo Tiene a estos dos personajes Ejecutando su venganza histórica Estos tipos tienen que ser Siempre chavistas Ellos no pueden dejar de ser chavistas jamás Y no pueden dejar de ser chavistas jamás Porque en un sistema de justicia En un estado democrático Ellos no podrían andar por la vida Ejecutando una venganza Que no tiene fundamento Porque las personas que participaron Colaboraron o ejecutaron Al delincuente del padre de ellos Fueron ya castigadas O están muertas inclusive En tal sentido parecería Una locura Dejar A unos Muchachitos Como estos Y los de muchachitos Es obviamente un decir Sería una locura Dejar a unos muchachitos Como estos De su cuenta En un estado democrático Ejecutando una venganza Y de paso diciendo Que lo de ellos Es una venganza Pero es que en realidad El socialismo es así El socialismo siempre Degenera en crimen Y usted me puede dar 50 mil ejemplos Y decir bueno Pero fulanito De tal es socialista Y él no es criminal Y fulanito es socialista Y él no es criminal Bueno porque no les dio tiempo Porque todo socialista Termina en el crimen Así como Lenin Se atrevió a decir Que el imperialismo Era la fase superior Del capitalismo Hay que decir Que la criminalidad Es la fase superior Del socialismo Todo socialista Tiene una raigambre criminal Quiere quitarle algo A los demás Desprecia a la sociedad Desprecia Los valores De no robarás No matarás Etcétera Y muy Por sobre todas las cosas Quiere apropiarse Del poder Para nunca soltarlo Y de eso Hay ejemplos Suficientes Basta Que a un socialista Se le dé suficiente tiempo Para desarrollar Su raigambre criminal Para que termine En efecto Siendo Un liberticida Siendo un expropiador Siendo un narcotraficante Siendo un genocida De eso De eso Hay suficientes Lo que pasa Es que Estas cosas Es complicada Para algunos Decirlos Es decirlo Porque hay Muchísima gente Que inclusive Es socialista Sin saberlo Hay una cantidad De gente Que uno la escucha Hablar Inclusive Gente que se dice Liberales de la derecha Más a la derecha A la derecha A la derecha Que cuando tú Los medios Jurongas Pum Se les Bueno Escupen el estatismo Escupen la expropiación Escupen la imposición De sus ideas Por encima De la libertad Son liberticidas Son unos locos Porque es que en realidad Lo que son Es socialistas Y lo que pasa Es que no se dan cuenta Porque el socialismo Es así A veces es asintomático Para quien lo posee Sin embargo Cuando uno Medios los jurongas Bueno Les sale el diablo En tal sentido Además de eso Una de las cosas Que hemos intentado Hacer aquí En esta tribuna Es mostrar Como no es necesario Inventarse nada Ni es necesario Ser muy inteligente Yo no soy tan inteligente Yo siempre lo digo Miren Se me quemaron Las tajadas otra vez Yo cada vez Yo siempre recuerdo Que no O sea Una forma De que la vida A mí me recuerde Que Mi inteligencia Es una inteligencia promedio Que yo no soy Ningún súper Dotado Ni ninguno La vida me lo recuerda Cada vez Que a veces Me queman las tajadas Yo digo Oye Pero como es posible Aparte de eso Que las tajadas Juegan con uno Uno pone las tajadas A freír Y si quedas allá al lado Las vidas no se frían Basta que se voltea Busca agua Se quemaron Yo no aprendo eso Por lo tanto Yo no me voy a ser tan inteligente Tampoco así Claro Tampoco llego Al nivel Al nivel Ricardito Sánchez ¿No? Pero Einstein no soy ¿Por qué digo esto? Porque a veces Uno ve cosas Y todo está claro Y entonces Uno ve a gente Que a pesar De la evidencia Empieza a llevarle Contraria A la evidencia Y empieza A especular Por encima De lo que los propios voceros Son capaces de decir Sobre las locuras Que hacen Y entonces uno dice Pero ya va ¿Por qué tú estás Analizando algo Que la persona Que lo dijo Lo dijo Perfectamente claro? O sea ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo? El caso De Jorge Rodríguez Es uno de esos casos Porque Jorge Rodríguez Que Su principal labor Fue Construir El sistema Electoral La segunda La fase La fase superior Hablando de fases superiores La fase superior Del sistema Electoral Fraudulento Chavista Desde la presidencia Del CNE Contratando Sus amiguetes A sus amiguetes De farra De farra Y de nariz De Smartmatic Fue hacerle a Chávez El favor De construirle Un sistema electoral Inviolable Para el fraude Es decir Donde ellos Siempre ganen El famoso fraude electoral Con las dos altas De la traición Que firmó La oposición falsa Y protibularia Porque la oposición Falsa y protibularia Aceptó Un registro electoral Permanente Con un millón Y medio De electores Que no existen Pues no se puede verificar Su existencia Porque no tienen El nombre completo No tienen Número de cédula O no tienen firma O no tienen huella O no tienen nada O sea Es insólito ¿Quién construyó eso? Jorge Rodríguez Pero entonces Uno ve esas cosas Y uno dice esas cosas Y entonces salen Con 50 mil análisis A decir No, pero es que El sistema es blindado Lo que pasa es que nosotros Si nosotros vamos Y votamos Y nosotros participamos Y eso tal Y entonces eso no Eso no es así Porque en el 2015 Ganamos Y entonces Yo quisiera saber Si hoy Después que escucharon Todo lo que escucharon De Freddy Guevara Después que han visto Todo lo que ha hecho Juan Guaidó Después que han visto Todo lo que ha hecho Ramón Jalú Lo que han hecho Todos esos diputados Que ustedes escogieron En el 2000 Bueno, que nosotros Porque yo salí acá También como un pendejo No sé qué No sé qué No sé qué Vuelvo y les repito Me se me queman la tajada Y voté por Guaidó O sea, yo no soy tan inteligente Yo no las vi todas Yo no me pongo en esa Yo no me pongo en esa Que yo lo sabía Yo lo dije Yo lo advertí Hace 50 años No, yo no sabía Para Yo tampoco Yo también caí como un huevón Yo también tengo Mi papel de huevón Ya, pues ya Aquí tengo varios Aquí tengo El voto por Guaidó El voto por Olivares El carnet de inscrito En AD Aquí tengo El voto por Rosales El voto por Caprile En 2012 El voto por Caprile En 2013 Aquí tengo El voto En las primarias Por Pablo Pérez Bueno Tengo papeles Capotilla Tengo yo Yo lo acepto Ahora Mal de aquel Que sabiendo que Tiene los papeles Capotilla No lo acepta Entonces Los que dicen Aunque en 2015 Se ganó La oposición Al régimen Ganó Las elecciones Está viendo La mitad De la verdad Porque Si usted sabe Que esa oposición No es una oposición Sino que es una oposición Falsaria Y prostibularia Al servicio del régimen Construido a su imagen Y semejanza Usted no puede decir Que la oposición ganó Usted tiene que decir Que el sistema Chavista Se impuso En esas elecciones Porque permitió Equilibrar Las cosas Entre El chavismo Criminal Y esa oposición Falsaria Y prostibularia ¿Qué pasó en 2015? En 2015 Se vinieron abajo Todas Las posiciones De quienes Planteábamos Que al régimen Chavista Había que sacarlo Por la fuerza Porque no Si acabamos de demostrar Que se pueden ganar Las elecciones Ya tú vas a ver Ganamos ahorita Y aquí viene El referente De la locatoria Tenemos nuevos presidentes Eso no es lo que no decían En 2015 Eso no es lo que no decían Había uno que decían Es más No hace falta Ni siquiera revocatorio Nada más Con la asamblea nacional En manos de una mayoría Opositora Frenamos al chavismo Y en 2018 Les ganamos Con un candidato Unitario ¿Lo dijeron o no lo dijeron? Sí lo dijeron ¿Y qué pasó? Aquí estamos En 2021 Yo estoy pagando Mi error Con exilio Hay otros Que lo pagaron Con su vida Y hay otros Que lo están pagando Todavía en la cárcel Con tortura Pero todo estuvo claro Había gente Que lo decía claramente Jorge Rodríguez Habla claramente Del fraude En una entrevista Que le hacen No sé si es en los guías Es en Venezuela De televisión Vean como el señor Habla claramente De la forma Como hacen el fraude Una De las formas Con las cuales Hacen el fraude En el chavismo Lo que es la máquina Y no hay testigos Porque no hay testigos O todos los testigos Están de acuerdo Y las mesas Están de acuerdo Y el proceso De verificación Solamente es posible Con los cuadernos de votación Y los cuadernos de votación Van a ser destruidos mañana Ya agarro Y meto voto Y el proceso De verificación Solamente es posible Con los cuadernos de votación Y los cuadernos de votación Van a ser destruidos mañana Ya agarro Y meto voto Y eventualmente Después Hago planas Firmas planas En el cuaderno de votación O ni eso porque como los voy a destruir, ya agarro y meto botón el señor con pocas palabras e ilustrando, hablando a sus anchas, y eso debe ser en el programa de del pobre Mario Silva, que me dije están muy enfermos, por eso es que yo no me meto con él pobrecito, tiene una enfermedad muy penosa, yo con la gente que tiene esa enfermedad prefiero no meterme, me da cosa bueno él se sentía a sus anchas en ese programa y como le está hablando a su público bueno, él confiesa lo que hacen, una de las cosas que hacen porque hacen muchas más entonces nadie vio eso nadie sabía eso, nadie estaba al tanto de eso entonces decían no, 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 pero no, eso quiere decir que si ponemos testigos en todos los centros, no pueden hacer eso, y paramos el fraude hay la sala de totalización sin testigos de la oposición y las máquinas trucadas y el millón 500 mil electores es invisible no, no hay manera no hay manera este es Jorge Jorge Rodríguez es capaz de esto capaz de decir estas cosas abiertamente es un cínico de esa categoría a Jorge Rodríguez se le va el yoyo con mucha frecuencia él de forma consuetudinaria se le salen las cosas eso le pasa a los consumidores a los consumidores de las sustancias que él consume que se les va el yoyo y que hablan de más normalmente la cocaína el perico aparte de tumbar la paloma también acelera la lengua entonces ponen a los tipos locuaces a decir más de lo que deben los ponen paranoicos bueno, entonces este tipo bueno en una entrevista con Mario Silva ¿qué creen? ustedes me quedaron de pasapalo no claro por eso es que cuando cuando están en en los días vamos a darle el pase a Mario Silva bueno vamos a darle el pase le dan el pase todo el tiempo y por supuesto la sustancia dijo lo que dijo la gente de Univision recientemente mostraron en sus redes un análisis que hicieron sobre las cosas que dice Jorge Rodríguez en ese análisis mostraron a Jorge Rodríguez como un mentiroso o no no como mentiroso lo mostraron como un mentiroso y como un loco que no sabe sumar sin embargo sin embargo hubo algo que a los amigos de Univision se les pasó por alto en el análisis porque no hacen un análisis solamente muestran este video vamos a verlo y vamos a revisar una cosa muy particular de esta soltada de yo-yo de Jorge Rodríguez un ejemplo en Nueva York una pizza cuesta dos dólares tres slides de pizza buena sabrosa dos dólares en una pizzería también buena muy sabrosa en la parroca del paraíso de Caracas una pizza cuesta costaba hasta la semana pasada 20 millones de bolívares al cambio criminal de la semana pasada no me estoy hablando del cambio de cómo estoy refiriéndome al cambio criminal al que te llaman dólar cúcuta etcétera 20 millones de bolívares eran 3,3 dólares una pizza bastante más cara que en Nueva York el trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja 8 horas diarias durante 5 días a la semana si trabaja de lunes a viernes entonces trabaja 800 horas mensuales este trabajador si produce una pizza cada 15 minutos en 800 horas de trabajo al mes estará produciendo 3,200 pizzas y esas 3,200 pizzas eran vendidas por ese comerciante por ese pizzero en la parroquia del paraíso y sacaba en un mes 10,560 dólares el paraíso de cara lo primero que hay que decir es que así así son estos mentirosos manipuladores cuando les toca hablar del salario de la gente lo ponen al cambio de ellos cuando les toca hablar de los gastos de la gente lo ponen al cambio real entonces el señor calcula al cambio real lo que la gente gasta pero no calcula al cambio real lo que la gente cobra esas son las cosas de esas son las cosas de Jorge ustedes saben que Jorge tiene esos problemas de embustes patológicos ¿a dónde vamos con todo esto? ¿y qué es lo interesante? vamos a volver a escuchar con detenimiento cierta cosita que pasa por alto el el video escuchen de nuevo miren este ejemplo un ejemplo en Nueva York una pizza cuesta dos dólares tres slides de pizza buena sabrosa dos dólares en una pizzería también buena muy sabrosa en la parroquia del paraíso de Caracas una pizza cuesta costaba hasta la semana pasada 20 millones de bolívares al cambio criminal de la semana pasada no me estoy hablando del cambio de con estoy refiriéndome al cambio criminal al que te llaman dólar cúcuta etcétera 20 millones de bolívares eran 3,3 dólares una pizza bastante más cara que en Nueva York sí claro porque el control cambiario lo permitía pero la pregunta es y porque ustedes lo permitían la explicación es sencilla porque el control cambiario entre otras perversiones permite de forma maravillosa que cuando que como hay un mercado negro de divisas todo se pueda llevar por el diferencial diferencial no por el monto referencial de el cambio en el mercado negro y eso permite las operaciones de lavado de dinero ¿por qué? por una fórmula muy sencilla ¿qué negocio han montado los lavadores y legitimadores de dinero en Venezuela? no han sido bodegones no han sido restaurantes no hay mejor forma de lavar para estos sinvergüenzas que un restaurante el propio Jorge Rodrigo lo está explicando él está explicando cómo lavan ellos el dinero con los restaurantes el trabajador que trabaja en esa pizzería trabaja ocho horas diarias durante cinco días a la semana se trabaja lunes a viernes entonces trabaja ochocientas horas mensuales la gente de Univision cree que este señor se está equivocando al sumar no él no se está equivocando al sumar ellos inflan los números para poder justificar los ingresos que declara la empresa qué pasa que ellos tienen que decir ellos tienen que decir que sus trabajadores trabajan ochocientas horas al mes para qué para justificar el sueldo que le pagan por esas ochocientas horas al mes pero en realidad en realidad se las pagan no porque el trabajador no trabaja ochocientas horas al mes trabaja ciento sesenta horas qué diferencia hay entre ciento sesenta y ochocientos esa diferencia que hay es la diferencia en el monto que los tipos declaran que le pagan al trabajador y dónde está ese dinero por la magia contable acaban de ver ustedes uno de los esquemas de legitimación de capital digo que pagué ochocientos cuando en realidad pagué ciento sesenta y lo que quedó lo legítime este trabajador si produce una pizza cada quince minutos en ochocientas horas de trabajo al mes estará produciendo tres mil doscientas pizzas claro ellos necesitan decir que el trabajador trabaja ochocientas horas para decir que el tipo produce tres mil doscientas pizzas cuando en realidad son seiscientas cuarenta pizzas al mes la diferencia entre seiscientos cuarenta y tres mil seiscientos esa diferencia es la que ellos aprovechan ¿por qué? porque dicen nosotros tenemos ingresos por los tres mil pizzas que vendemos al mes mentira no vendieron tres mil seiscientas pizzas al mes vendieron seiscientas cuarenta y entonces ¿por qué tienen dinero como si hubiesen vendido las tres mil doscientas? porque vendieron el dinero ilegítimo por otro lado y declararon ¿de dónde es ese dinero? cuando le preguntaron ¿de dónde vienen esos reales? de la venta de tres mil seiscientas pizzas pero en realidad no vendieron tres mil seiscientas pizzas en realidad vendieron seiscientos cuarenta pizzas si es que acaso vendieron alguna por esa razón lo que hizo Jorge Rodríguez en ese speech en esa presentación no fue una equivocación matemática porque se le fue el yo-yo contando cómo han hecho ellos en los bodegos porque tienen bodegones porque tienen restaurantes porque tienen ese tipo de locales evidentemente tienen un autolavado y en el autolavado dice que lavan quinientos carros al día cuando en realidad lavarán si acaso tres y la gente dice pero ese autolavado nunca va nadie y sigue abierto ¿por qué será? porque el negocio no es lavar carros es lavar dinero declaran que lavan quinientos carros al mes meten los reales en el banco ya al hacerlo los lavan los justifican con factura el señal se los valida y colorín colorado este dinero se ha lavado a Jorge se le va el yo-yo cómo olvidar este momento en el que Jorge Rodríguez fue sorprendido nada más y nada menos que en el territorio del cartel de Sinaloa en México paseando con su familia pero como siempre hay un venezolano molesto que sabe quiénes son y con un teléfono en la mano ahí corriendo viniste a gastar los dólares que están llenos de sangre manchados por todo no te hago el pelinazo en este país que sea democrático donde no hay narcotraficantes como usted maldito que que vas a defender a un asesino me quieren robar el teléfono porque te estoy diciendo que estás usando dólares manchados de sangre de todos los muertos del pueblo venezolano eres un asesino era un asesino y a donde vayas te vamos a encontrar no me voy a callar y no van a estar tranquilos en ningún lugar del mundo todos los muertos venezolanos tienen dolientes y a donde vayan a esconderse los vamos a encontrar ¿qué te parece? nada nada imbécil dale agarra a tu hijo que igual vas a tener que protegerlo toda la vida porque por tu culpa le manchaste el apellido le manchaste el futuro por asesino cómplice de una narcodictadura no me da vergüenza no me da vergüenza vergüenza me da que usted haya la misma sangre que llevo yo porque son asesinos esta vieja esta vieja es la mamá de Jorge Rodríguez y de Elcy Rodríguez la que se casó con un guerrillero secuestrador y asesino y que crió a esas dos lacras ahorita la tienen de niñera y miren como se defiende y como se ofende no se va a ofender si es una delincuente desde su más tierna edad asesinos destruyeron un país y están manchados de la sangre de vidas de jóvenes ¿por qué sale escondido? ¿por qué sale escondido corriendo? ¿por qué me trató de agredir cuando lo grabé? ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el miedo? miedo van a tener que tener porque en ningún lugar se van a poder esconder por supuesto como pueden ver la vieja que no puede caminar de lo vieja que está se queda atrás y Jorge Rodríguez se va con sus hijos porque a él no le importa a la mamá le importa son los hijos eso es un cuento más escabroso que se lo contaré otro día pero en todo caso vieron que a Jorge se le va el yoyo hay que apretar la atención de vez en cuando porque el tipo las deja caer y las deja caer bien fácil ese video donde lo persiguen en México es de unos cuantos años y ven que es en México donde tiene a su hijo a la otra hija la tiene en Australia creo que bailando con los canguros sin embargo hay que decir que no parece raro ¿verdad? que el señor haya mandado a sus hijos a México claro si ahí controla el cartel de Sinaloa tiene quien se lo cuide y ahora hasta hablo se lo cuida mucho más y por supuesto por eso es que él decidió que las negociaciones con la oposición falsa y prostitularia tenían que ser en México porque en México están los suyos así la vida es Zumba May gracias a todos por habernos acompañado les dejo con esta cosita que nos mandó y nos permitió utilizar a mí me pareció maravilloso Roy Hash siga la Roy Hash en sus redes y esta canción la tiene también en Spotify y en YouTube los dejo con este tema gracias por habernos acompañado yo regreso mañana Chávez no porque se murió hasta mañana Resistencia con contundencia no más lavado de conciencia Resistencia por la libertad Resistencia por la paz por la paz No más la ley Resistencia por la paz la virtud y la vida Gloria a la paz Gracias.